Amor Y que al tocarla te alejaba más de mí Y por amor decidí Que amar es su altar, dejar que vuelvas Abrirte la puerta, dejarla abierta Para que llegues Amor es soltar, dejar que vuelvas Es darte las gracias Secarte las lágrimas, despedirme Amor es decirte que te amo Es darte la mano Morirme con tu abrazo y verte partir Dejarte ir De tanto pedirte me perdí De tanto seguirte me cansé Y el tiempo comenzó a doler Y ya no te podía ver Lo que yo soñaba y me olvidé Que amor es su altar, dejar que vuelvas Amor es abrirte la puerta, dejarla abierta Por si vuelves Amor es desearte alegrías Y yo buscar la mía Llevarte a la salida y acompañarte Amor es mirarme desde la puerta Saber que te marchas Saber que te marchas Es darte las gracias y perdonarte Amor es saber todo esto Y aún seguir creyendo Que el plan es perfecto Y volver a intentar Volver a amar 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 Gracias por ver el video.